Mijo, ¿de qué te acusan? De robo. ¿De robo? ¿Qué te robaste? Viveri. ¿Y por qué tú lo hiciste, mijo? Por lo mismo de siempre, por la droga. Uno ocupa la droga, el culpable es uno. ¿Y arrepientes de eso? No, yo no me arrepiento de lo que hice. ¿Cuál es tu nombre? Rolando Jesús Tabaré Torres. ¿De dónde tú eres, Rolando? No me arrepiento de nada en la vida. Lo único que me arrepiento es de haber caído en la droga, de lo único. ¿Y qué mensaje tú le dejas a esos muchachos que están en la droga? Que están en la droga, que la dejen y que busquen a Dios. Que nada más lo saca Dios de la droga. Yo pedí los hijos y pedí todo, la familia y todo por la droga. No soy ladrón, no me considero ladrón porque soy un hombre de trabajo. El problema es que la droga, lamentablemente, lleva a la humanidad a este trevio, a los juventus más.